Tenemos otro invitado. Te hace mucha ilusión que yo lo conozco desde hace muchos años. José Mola, tengo que leerlo porque, hijo de mi vida, tienes más carreras que la conozco. Espérate que lo leas. Lo tenemos. Pero da igual. Buenas tardes, Totis. Buenas tardes, cariño. Periodista, escritor, maestro en estudios LGTBI en la Universidad Compultense de Madrid, activista y colaborador de la revista Shanghai. ¿Algo más? Solo te hace falta ser amante de Zafiro, cariño. Lo único que te hace falta y no sea que sea un grano. Mira, Zafiro, quiero hacer una confesión que viene a raíz de lo que estaba diciendo Judith. Yo he sido otra cosa. Yo he sido gogo del port de Tarragona de un pub muy gay. De un pub muy gay. Fras del Yoconda. Es que hay mucha historia. ¿Tú te suena eso, Judith? Eso es muy fuerte. Esa es historia de Tarragona, te lo digo. Total. Es nuestra movida. Pero bueno, que es Malford. Hola, ¿cómo es, Teo? Qué guay este Pride, ¿no? Cuánta gente tan diversa. Claro, como la vida misma, cariño. Como la vida misma. Viva la diversidad. Desde aquí decimos que Zafiro y yo no nos importará para nada ser portadas de Shanghai, ¿no? Algún día. O cuando me llamo y soy disponible, estoy disponible. Porque aquí tenemos... Tú conoces mucho la revista. Bueno, sí, jo puc parlar una mica d'això. I a més, és important perquè l'any passat va ser el 30 aniversari de la revista. I és veritat que molts cops, quan parlem de la història de la comunitat, parlem de les lleis, parlem de la reivindicació. És més, sense lleis no podríem estar on som ara i l'any passat, el 2023, trobo que va ser un moment històric, l'aprovació d'aquesta llei LGBT i trans. Però sí que és veritat, i això és una gran tasca que m'agrada molt de la revista Xangai, i és que la cultura també és part de la nostra història. I en aquest sentit, Xangai, jo que sé responsable de lo que és Mónica Naranjo i en dia, que ella sempre ho ha dit. Si no fos per Xangai, no seria qui soc. Alaska, per exemple, i altres moltes històries que tenim al llibre de Memories de Xangai, Història LGBT d'Espanya, de los últimos 30 años, que van publicar l'any passat. I que aquestes coses no s'han de perdre, perquè la cultura també forma part de la meva història. I jo, i de la nostra història, ja estic molt content d'estar amb gent com vosaltres, que sou artistes i que tinc moltes ganes de veure-vos als escenaris del Pride de Tarragona. Aquí estarem, aquí estarem, por supuesto. Que tenéis preparado. Ai, secreto, cariño, tendràs que venir el 15 de junio para verlo. Mira, 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 que Mónica Naranjo també se dio a conocer en Sorpresa, sorpresa. Entonces, jo solo te diré que acompáñame una noche. Sorpresa, sorpresa, no podemos decir nada. Pero eso quiere decir que vas a bajar de un... ¿Cómo bajó ella? De una nube de estas... De la nube de una... Cariño, no hay tanto presupuesto. Ojalá, ojalá. Algún año bajar de una carinata a lo bárbarací, a lo normal global. Algún día, algún día. Yo tengo una propuesta para vosotras. Si voy al Pride de Tarragona, me dejará Zafiro, que la entreviste un poco, para que conozcamos cuáles han sido sus amantes. Oh, bueno, yo siempre voy a decir, José, ama exclusiva, la Zafiro parla. Es decir, págame, págame. Oye, bueno, lo podemos dejar entre tú y yo, tú me entiendes. Odisea también tiene mucha carrera, eh, guapa. Que me pongo celosísima. Carrera con los hombres, quiere decir. Carrera con los hombres. Claro, porque lo que sea de deporte... Vale, vale. Yo me traigo a la Shanghái para que se entere de todo lo que pasa entre bambalinas. ¡Hombre, hombre! ¡Uy, menudo escándalo! ¡Menudo escándalo! Ni Rebeca, ni la otra, ni la otra. Nosotras, cariño. Es un verdadero espectáculo. Esta pancarta de ir reivindicativa. Mira, yo primero le quiero mandar un beso enorme a Jordi, porque Jordi es historia LGBT de Tarragona. Y yo empecé a ser de periodista en la revista Colors. Pero mira, hay veces que hay que ser, como diría Valeria Vegas, llana. Así que yo pondría, agárrate las bragas, Marichotxo. Y ya está. Dilo, dilo, dilo. Cariño. Llana. Agárrate las bragas, Marichotxo, que vienen curvas. Que vienen curvas y no son las mías. Pride Tarragona Podcast. L'orgullo es nuestro.